De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Hace 25 años, mi familia llegó a Aguascalientes y lo único que hemos recibido desde entonces han sido bendiciones. Obviamente, no ha sido fácil. Lo que hemos logrado, lo hemos hecho con mucha dedicación, trabajo y esfuerzo. Siempre supe que sería empresario, pero no podía haber consolidado mis sueños sin que ellos fueran de la mano con la labor social. Hoy en día, la visión de los negocios no se puede ver como un tema en el que sólo unos pocos sean beneficiados, pues para que un negocio sea exitoso, debe permear en el bienestar en las familias que están a su alrededor. Lo hicimos en el sector educativo, ahora lo hacemos en el sector primario. Lo que ustedes van a ver hoy es producto de un sueño consolidado que pretende dar oportunidad de desarrollo a cientos de familias en Aguascalientes, que llevará un producto con altos estándares de calidad a todo el mundo. Pero sobre todo, se sumará ese grupo de empresas e instituciones que ponemos el nombre de Aguascalientes y México en alto. Sin más preámbulo, sean ustedes bienvenidos a Productora Agrícola de Aguascalientes. Gracias.